Y sean bienvenidos a Afición de Santos Laguna, como siempre aquí te decimos cómo, cuándo y dónde ver el partido FC Juárez contra Santos correspondiendo a la jornada 8 de la apertura 2020 de la Liga MX La actividad de la jornada 8 de la apertura 2020 continuó este viernes 4 de septiembre con el conjunto FC Juárez recibiendo en el Estadio Olímpico Benito Juárez a la escuadra del Santos Laguna Ambas escuadras llegan tras haber conseguido resultados diametralmente opuestos a la fecha 7 Los pupilos de Gabriel Caballero regresan a casa después de caer 2-1 ante los rayados de Monterrey en lo que fue una grande noche del marfileño Aqueloba Por su parte, los dirigidos por Guillermo Almada le endosaron índico marcador en casa a los gallos blancos del Querétaro Resultado que les ayudó a escalar a la 12ª posición con 8 unidades Por su parte, Juárez se instaló en la 15ª posición del pendaño con tan solo 6 puntos Pero bueno amigos, el partido se jugará este viernes 4 de septiembre en punto de las 9.30 horas de la noche tiempo centro de México En Colombia empezará a las 9.30 de la noche y en Argentina a las 11.30 de la noche Este duelo se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez y lo podrán ver a través de las señales de tu DN y marca claro